¿Qué es una fiesta patronal? Es un acontecimiento pensado, promovido, organizado, preparado por un grupo de personas representativas de toda una comunidad, con la finalidad de honrar o venerar a su santo patrono y a su vez propiciar un tiempo de descanso, de convivencia, de reencuentro, de diversión y por supuesto, con momentos fuertes de fe y de oración y sana alegría familiar. Es un tiempo en que la casa grande, la casa de todos, la iglesia, se llena tanto de los presentes como de los hijos que no estaban y han venido. ¿Y cómo no ir a ver a la imagen que es patrona de su pueblo querido y que es por quien hemos hecho fiesta y por quien nos hemos congregado? También es un tiempo de abrir las puertas a otros pueblos hermanos, así como ellos abren las suyas cuando es su fiesta. Es una oportunidad también de intercambio cultural y artesanal con otras comunidades. Si una fiesta patronal es un tiempo para sacarle alguna tajada a la barriga del cochinito, para comprar el vestido, el pantalón, las botas, la loza, las peras o qué sé yo. Es un tiempo para congregarse en la plaza, escuchar un buen grupo musical, sentados en alguna banca conversando con los amigos o saboreando en familia una sabrosa nieve. Vale la pena pensar, caer en la cuenta, que si es una fiesta para todos, todos tenemos derecho a disfrutarla. Que todos, todos, todos propiciemos un ambiente de verdadero respeto y sana alegría. Que nadie tenga que perder los estribos, que nadie tenga que pasarse de la raya, nadie tenga que enseñar el cobre. Debemos buscar la forma de tener una verdadera fiesta, Una digna fiesta donde no tengan lugar los tragos amargos de nadie en contra de nadie. Una fiesta patronal donde podamos estar todos, lo más inteligentemente cuerdos. Y es que el motivo es una fiesta patronal religiosa, no es otra cosa. Esforcémonos pues, creo que Purépero es capaz de eso y más. Purépero, tierra de Dios, por eso en San Juan, un patrón de Dios. Purépero, jardín en flor.